Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu cipio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. Y la queso. La queso, la queso porte, y la queso, la queso porte, la que no aporte, entonces que no estorbe, yo soy la queen, la queso porte, la queso porte, la que no aporte, entonces que no estorbe, aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jungkook ganó tres premios Sassy Sea Awards. Artista masculino internacional del año, logro internacional del año y música internacional del año. Felicitaciones, Jungkook. Un día como hoy se anunciaría el lanzamiento de Seven, canción que impactaría en las listas musicales de todo el mundo. Según la Asociación Coreana de Derechos de Autor de Música, Jungkook ahora es elegible para participar y emitir votos durante la Asamblea General Anual para la elección de otros miembros de pleno derecho, debido a su importante impacto en la creación musical. Estamos orgullosos de Jungkook. Llegó el día del gran estreno de Esmeraldo Card en Marching Band. La canción ha batido récords. Jimin es el artista coreano que más rápido ha conseguido llegar al número 1 en 110 países en iTunes y solo demoró 4 horas y 50 minutos en lograr el número 1 en 100 países. Debutó directamente en el lugar 10 en iTunes de Estados Unidos. Normalmente los artistas demoran 20 horas aproximadamente en lograrlo y es la canción más rápida en alcanzar el número 1 en Estados Unidos a iTunes. En Amazon Music Globo debutó en el número 1. Número 1 en los 8 países con mercados más grandes de música. Forbes escribió lo siguiente. El artista de BTS supera a muchas superestrellas y llega al primer puesto del ranking de iTunes en Estados Unidos. Este viernes llegó nueva música de músicos como Camila Cabello, Drake, Kelsey Ballerini, Noah Cajon e incluso la cantante de Black Kent Lisa. Todos ellos llevaron sus últimas canciones a la lista de ventas, pero ninguno de ellos está compitiendo con Jimin en este momento. Así es, Jimin en estos momentos no tiene competencia y ha batido todos los récords. Solo hacer un llamado para lograr mayores reproducciones en YouTube. Un stream correcto en esta plataforma es ver el video de Jimin e intercalar de 2 a 3 videos. Lo ideal, de otra cosa. Ejemplo, una receta de cocina, una canción infantil, etc. Cuando veas el video de Jimin, no lo silencias. Como mínimo el audio puede estar al 50% si es al 100% del audio. Mucho mejor ver el video de principio a fin. En tu cuenta de YouTube solo lo puedes ver 50 veces. No debes pausar el video. Comenta el video y responde comentarios no haciendo spam, o sea no copies y pegues el mismo comentario. Dar me gusta y compartir. Así lograremos que Jimin suba en stream en YouTube. Esmeraldo Garden Marching Band se demoró 4 horas y 50 minutos en llegar al número 1 en 100 países. Never Let Go, 19 horas. En menos de un día Jacob llegó al número 1. Nuestros muchachos son insuperables, sigamos apoyándolos con stream. En la caja de descripción, pondré unas playlists de Spotify Jacob para que los llevemos al infinito y más allá. Diario militar Jacob Desayunaron Arroz Sopa de pastel de arroz, anchoa salteada con almendras, panqueque de kimchi y kimchi de rábano en cubos. Almorzaron Pin naengmion, caldo naengmion, bulgogi de ternera y champiñones, ensalada de camote, kimchi de hoja de mostaza y soda. Cenaron Arroz Sopa de pastel de pescado con tofu frito, pollo frito grande, ensalada de piña, paleta de mango, kimchi de rábano en cubos y leche. El tiempo en Yoncheon 19 grados Celsius, mayormente despejado. Con una máxima de 34 grados Celsius, despejado. Tarde noche 32 grados Celsius. Despejado. Quiero advertir que hay muchos canales que están entregando información errónea sobre Jimin y Jungkook. No se ha sabido si lo han ido a visitar sus padres o si cantaron el himno nacional. Y es completamente falso que Jimin está enfermo con suero. No se dejen engañar por personas inescrupulosas que están inventando noticias para atraer vistas. Siempre esperen y vean canales con información fidedigna. Jimin y Jungkook están bien. En un pelotón difícil pero para nuestros chicos no hay nada imposible y saldrán sanos y salvos de ahí. Pensemos positivo y enviemos esa misma energía a ambos para que todo salga bien allá en las montañas. ¿Sabías qué? ¿Este sabías qué? Será especial, porque solo queremos escuchar cosas bonitas hoy. Hablaremos de la canción de Jimin, que nos inyecta alegría y energía positiva. El video musical se muestra como una presentación, y Jimin está cantando realmente en vivo. La canción se inspiró en el álbum SGT, Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Set Me Free nos mostró su lado más oscuro, pero al final del video, él renace. Tal vez sea la conexión con Esmeraldo Garden Marching Band, donde vemos a un Jimin sonriente, feliz, disfrutando la canción y del baile. A mí me encanta verlo así y estoy muy ansiosa de escuchar el álbum completo, porque seguro nos traerá más de Jimin feliz y pleno. Ahora ya lo sabes. Acá una reseña de la creación de Esmeraldo Garden Marching Band, que Jimin escribió en conjunto con su equipo. Haciendo referencia a la flor ficticia, Esmeraldo, que simboliza, la verdad no contaba. La letra expresa con ternura el anhelo de confesar y encontrar el amor en nombre de aquellos que no pueden expresar sus sentimientos. Encontrar el amor en aquellos que no pueden expresar sus sentimientos. Esperemos que este 2025 todos aquellos que no pueden expresar abiertamente sus sentimientos puedan hacerlo. Creo que no por coincidencia se estrenó un 28 de junio esta canción. En nuestro corazón, Hikok, vimos algunas referencias en el video de Jimin. Como las burbujas, con Serenly Pity. Los girasoles. Miren esta hermosa foto editada. Y algo más divertido el baile. Sabemos que Jungkook, hubiera estado, habría hecho un live apoyando a Jimin, bailando la canción y viendo una y otra vez el video. Pero eso ahora no es posible. Pero nos reconforta que ambos están juntos y no se extrañan porque se tienen uno al otro. Y no tienes por qué preocuparte, porque ahora estamos juntos. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.